A raíz de las lluvias, la crisis de vivienda, la emergencia sanitaria y la producción son parte de las afectaciones a la economía de los nicaragüenses, asegura el sociólogo y economista Oscar René Vargas. La lluvia ha afectado más a la población, a la población pobre, a la que no tienen viviendas adecuadas. Hay que recordar que en Nicaragua hay cifras oficiales de 900.000 viviendas, falta de viviendas, entre ellas incluyen las viviendas inadecuadas. La segunda repercusión de la lluvia es la posibilidad de que la crisis sanitaria se incremente, no solamente por el coronavirus, sino por las enfermedades como las diarreicas agudas, las enfermedades respiratorias agudas, la malaria y el dengue. El tercer elemento que puede repercutir o que está repercutiendo la lluvia es la pérdida en las diferentes siembras, ya sea en el arroz, ya sea en el maíz, en los frijoles, en las hortalizas, etc. Es decir, y también la pérdida de que la gente va a perder la autosuficiencia. Es decir, que muchos campesinos siembran para su propio consumo en general. Y todo ello implica un incremento de la pobreza. Vargas también dijo que Nicaragua se encuentra ya en una depresión económica. Bueno, desde el punto de vista técnico, estamos ya en la depresión económica. Después de diez trimestres de crecimiento negativo, y después de que haya un decrecimiento acumulado mayor del 10%, podemos hablar técnicamente que el país ha entrado en una depresión económica. Esto significa mayor desempleo, mayor fuente de divisa, fuente, perdón, de trabajo que se van a perder. Y la esperanza de muchas personas es que el salario del aguinaldo del 13º mes pueda permitir un incremento en el comercio. Pero el problema es que muchas personas tienen deuda y yo creo que van a preferir a saldar sus deudas que a hacer nuevas compras. Para Noticias 12, Castalia Zapata.